La noticia de hoy, tremendo susto que pasó Kimberly Flores por el terremoto que sacudió a su país hoy por la mañana, donde se encuentra actualmente de paseo. Así sucedió todo. Kimberly Flores viajó muy temprano este día hacia su país Guatemala. Iba sola, algo que no le encanta, pero era necesario visitar a su familia. No me encanta, pero tiene que ver a mi abuela, voy a ver que tanto les puedo grabar, porque sola, imagínese que es complicado. Al llegar a su país natal, la esperaba un delicioso desayuno, típico, como a ella le encanta. El sismo con magnitud de 5.0 sacudió al país a las 9.52 de la mañana y Kimberly se encuentra hospedada en un hotel en el piso 16, por lo que el movimiento es aún aterrador. Ella se disponía a bañarse cuando comenzó a temblar y entró en pánico. Así sucedió todo. Después del tremendo susto, dejando a un lado la dieta para disfrutar de los deliciosos platillos típicos de su país Guatemala, que tanto extraña como las tortillas negras rellenas de queso, una delicia. Como también es justo y necesario pasar por una panadería y disfrutar el delicioso pan dulce, su increíble variedad, como las mil hojas, las empanadas, un manjar. Trae muchos recuerdos, no sé si te escuchas, mi abuelito era panadero, y siempre nos llevaba estas empanaditas con manjar, entonces volverlas a comer y como revivir esos momentos. Y para agregar otro susto de la visita a su país, cuando viajaba por la carretera, la llanta del carro se arruinó, tremendo, quedando así en mal estado la llanta, pero que solo fue un susto. Si te gustó el video, compártelo y dale like. Gracias. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like. Y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao.